Yeah, muchas gracias. Mi nombre es Mario Bollero, gracias por estar aquí. Espero hayan disfrutado de estos tres shows. Esto es Tu Fuerza Real. Es mi sencillo, espero que les guste. Y esto dice así. No esperes encontrar en la orilla Esa maravilla está en el fondo del mar En el fondo del mar Vas a arriesgarlo todo A tocar el fondo Para ver que tan abajo puedo llegar Puedo llegar Para ver que tan abajo puedo llegar Puedo llegar A veces hay que rendirse y reírse un poco De lo mal que lo hiciste Y volver a empezar Si es que lo aprendiste es porque Falta poco para poder encontrar Tu Fuerza Real Tu Fuerza Real Nada es tan fácil Ni tan complicado Son los resultados los que me hacen cambiar Hay que arriesgar Hay que arriesgarlo todo Hay que soltarse un poco Para conocerla Para conocerla A veces hay que bajar 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 A veces, a veces, a veces, a veces, a veces Hay que bajar A veces, a veces, hay que rendirse y reírse un poco De lo mal que lo hiciste Y volver a empezar Si es que lo aprendiste es porque Falta poco para poder encontrar Tu Fuerza Real Oh, 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 oh No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no